Un nuevo informe de la pandemia del coronavirus entregó la Autoridad Sanitaria de Tarapacá, cifras que ubicaron a la región entre las con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días, junto a Arica Parinacota y Atacama. En el balance del día de hoy, la región de Tarapacá debe incorporar 61 nuevos casos de COVID positivo a través de PCR y de test de antígeno. 40 de estos casos corresponden a la comuna de Iquique, 14 a la de Alto Hospicio, un caso es de Pica, 3 de Pozo Almonte y uno de Camiña. De estos casos, la mayoría son pacientes con síntomas, mientras que el número de casos activos continúa alto en la región. A la fecha, la región presenta 737 casos activos, de los cuales 511 corresponden a pacientes confirmados y 226 a pacientes probables. Probables corresponden a contactos estrechos que han iniciado sintomatología y que posteriormente se confirman a través de la técnica de PCR. Aunque en esta jornada no se registraron fallecimientos, la región presenta una alta tasa de mortalidad a causa del virus. En la presente jornada no se deben reportar nuevos casos de fallecidos. No obstante, nuestra estadística de mortalidad arroja un lamentable número de 717 personas que han perdido la vida asociado, digamos, al COVID, ya sea en los centros asistenciales o ya directamente en su residencia. Otro factor que sigue complicando a Tarapacá es la alta ocupación de camas críticas. La ocupación asistencial de las camas críticas en nuestra región es altísima, prácticamente un 100% de ocupación. Hoy día tenemos de esta ocupación 45 corresponden a pacientes COVID que requieren, digamos, atención en las unidades de cuidado intensivo del hospital o de las clínicas privadas. En materia de vacunación ya son 368.000 las dosis administradas en la región con un esquema completo del 55% de la población objetivo. Con esto la región presenta un avance de 71.88%, me refiero a personas que han recibido una dosis, y hemos completado o tenemos una cobertura de 55,7% del total de las personas que deben recibir su vacunación. Recordar que el mínimo que se ha propuesto el ministerio para poder iniciar o tener los efectos que se requieren con la vacunación es llegar al 80%. Hoy día la región de Tarapacá tiene un 55,7% y avanzando en un 71,88%. Este martes también comenzó a nivel nacional la inoculación de menores entre los 12 y los 18 años de edad con la vacuna del laboratorio Pfizer. En la presente jornada ya se ha iniciado la vacunación para pacientes, perdón, para personas de 18 y 19 años, y además hemos iniciado la vacunación de los pacientes que están en el rango de 12 a 17 años, pero que se encuentran institucionalizados en algún establecimiento del Sename, pero que además pudieran tener alguna comorbilidad. Un especial llamado realizó la autoridad a quienes no se han vacunado de acuerdo a los grupos etarios que ya han sido convocados para iniciar el proceso, personas rezagadas que están propensas a contagios. Tenemos que protegernos. Hoy día los servicios asistenciales, particularmente las urgencias, y las unidades de cuidado intensivo están recibiendo cada vez más personas de menor edad, pero que su mínimo común es no estar vacunado. La vacuna es eficiente, no necesariamente para prevenir el COVID, pero sí para prevenir los cuadros graves y la necesidad de hospitalización. Por el momento, la región de Tarapacá, en el plan Paso a Paso, mantiene a las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pica y Camiña en fase 2 o de transición. En preparación se encuentra Pozo al Monte Iguara, mientras que en apertura inicial o fase 4 solo está la comuna de Colchane.